A ver, aquí están haciendo ya un, una, una, no mames, espérate, piedras no wey, quítale las piedras wey, porque pueden salir volando wey, pinche granada de fantasía, quítale más, quítale más piedras wey, que quede pura arena wey, quítale, se va a apagar, límpiale bien wey, no, no se apaga wey, está, fíjate, está la entrada ahí wey, el huevo, quítale esas piedras de aquí wey, Mira, aquí está pinche torcenegra otra vez, arre, chole, y yo otra vez, dale wey, ya, 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 ya quitaste bien las piedras, ya, espérate, espérate, déjale, 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 que se aleja el camarazo, espérate wey, ya, aquí, espérate, aquí está bien, espérate, 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 espérate wey, no te veo, ya, El premio no te quitas, güey ¡Quítate! ¡Perdura, no mames! ¡Perdura, no mames! ¡¿Está bien?! ¡Este papel no va a salir, güey! ¡Dale, güey! ¡Se me acaba la batería! ¡Ve nomás! ¡Pincho agujero! ¡Escabronado, güey!